¡Ea! ¡Primo! ¡Vamos a bailar la ruleta! ¡Con ritmo y sabor! ¡Añemos! Esta es una historia cierta Lo que le voy a tocar ¡Con ritmo y sabor! ¡Ea! ¡Es una peca y su leche en troca! ¡Vamos a mirar el rol! ¡Ele sufre sea mi troca! ¡Vamos a bailar el buen sol! ¡Ea! ¡Primo! ¡Muévenlo! ¡Ea! ¡Pues que aquel lo que pasó! ¡Hace rato me escribió! ¡Tengo que me extraña tanto! ¡Y que sea tu doble gris! ¡Y ahora sí estás soltero! ¡Y será solo para mí! ¡Que súbete! ¡Que súbete! ¡Vamos a bailar el rol! ¡Ele sufre sea mi roca! ¡Vamos a la delo en todo! ¡Corremos ahora para ustedes! ¡Ele sufre! ¡Muévenlo sabrosito! ¡Venga! ¡Se acúnenlo chiquito! ¡Se acúnenlo! ¡Y eso es la pasaturas! ¡Venga tomando trigo! ¡Ele sufre! ¡Ele sufre! ¡Venga a bailar el caballito trigo! ¡Venga a bailar el caballito trigo! ¡Ele sufre! ¡Ele sufre! ¡Ele sufre! ¡Viva! 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 La toda tecla La toda tecla Y mueves también los hombros y las cañas Y luego le dice muy bien ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, qué le pasa a Lupita No sé, qué le pasa a esa niña No sé, qué es lo que quiere Bailar, que ella baila Papá, me dice a su papá Que no, que no, que no, que sí Que baila Lupita, sí, sí Que baila Lupita, sí, sí Mame, 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 mame Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Ánimo, temos! ¡Ánimo, primo! Ahí queda un poquito de baile para todos ustedes Lo hacemos como diversión, como distracción Y la verdad, yo me siento En este momento cansado Porque ando bailando y ya Ya tengo mucho que no bailo, no tengo condición No vas a andar trabajando, pero hacemos esto Para que se diviertan, para que nos critiquen Nos juzguen, nos digan todo lo que quieran Hagan miles de TikTok de cada baile Para que nos den más fama Pues me siento feliz de hacer estos videitos A lo mejor me miro raro, parezco de otro mundo Pero son cosas Que entretienen a la gente Y mientras ustedes disfrutan allá Gracias a Dios Nosotros vamos avanzando cada día, cuídense mucho, les mandamos un abrazote Y un besote para todos